Buen día amigos, llegamos a un nuevo lugar. Esta ciudad está catalogada como una de las más hermosas de Chile. Amigos, bienvenidos a Veldivia. Ahora nos encontramos en la Feria Fluvial. El principal atractivo de este lugar son los lobos marinos, que se encuentran justo al lado de la Feria. Y por lo que estamos observando son alimentados por las personas que están acá vendiendo pescado. Los lobos marinos no se encuentran solamente en la Feria, sino los podemos encontrar en toda la costanera. Y miren estos que están acá fuera del agua. Parece que les dio sueño y se relajaron. La ciudad de Valdivia, al igual que otras capitales de ciudades grandes, es súper congestionada, bastante tráfico, suciedada. Pero cuando vienes hacia la costanera todo cambia. Acá se ve súper limpio, es muy bonita esta costanera. En esta ciudad confluyen tres ríos, el río Caucau, el río Cruces y el río Calle Calle, que es en el que nos encontramos en este momento. La ciudad de Valdivia tiene una población de un poco más de 166.000 habitantes. Y se encuentra en la región de los ríos, siendo esta la capital de la región. Fuimos a recorrer la costanera y cuando regresamos, encontramos que hay más lobos marinos. La verdad que no sé por dónde suben, vamos a averiguarlo. Ahora andan más activos, después de hacer las siestas. Y ya descubrí por dónde suben. Parece que le abren esta puerta y allí es donde ellos pasan. Parece que no son muy amigables, porque uno se les acerca un poco y como que se molestan. Estos animalitos son el espectáculo de esta ciudad. Cuando estuvimos en The Tiff, en la isla de Chiloé, estábamos en búsqueda de lobos marinos. Que nos habían dicho que estaban al finalizar una playa. Pues resulta que nunca los encontramos. Y aquí no hace falta buscarlos porque ellos solitos suben a la orilla de la costanera. Esto es otoño, amigos. En nuestro recorrido por Valdivia, vinimos a visitar un parque que es bastante famoso y se llama el Parque Zaval. Es un parque que tiene aproximadamente 30 hectáreas. Y antiguamente fue un fondo de una familia bastante famosa que se llama Prochel. Pero ahora está administrado por la Municipalidad de Valdivia. Y acá les vamos a mostrar. El parque tiene entrada liberada. Y la verdad que es muy verde. Tiene distintas áreas donde puedes hacer picnic, áreas de juegos para los niños, tiene baños públicos. Y allí tiene una laguna que por lo que estuve leyendo tiene flor de loto. Vamos a ver si es verdad. Caminando nos encontramos estos hongos. Miren este. Muy grande. Pero este parece de película. Y como que le metieron un mordisco de este lado, mira. A ver. Parece un hongo de esos que alucinó. Esta es la laguna que les contaba. Y bueno, la verdad que tiene muy pocas flor de loto. Pero por allí a lo lejos se puede observar una. A mí en particular me encantan este tipo de parques. Porque siento que te desconectas con la naturaleza. Y puedes hacer distintas actividades. Y miren estas estructuras que lindas. Hay muchísimas estructuras en esta zona. Miren aquel. Que no sé qué es. Parece un grillo. O un zancudo. Y hablando de estructuras. Miren esa donde está Jorge. Una araña gigante. ¿Tú no le tenías miedo a las arañas? Sí, cuando era más que se me hacía. Te le acercas porque sabes que es de mentira. No voy. A mí en particular me encantan este tipo de parques. Y la verdad que ahorita en esta época de otoño. A pesar de que no es mi favorita. Porque considero que es una época un poco fría. La verdad que el paisaje se ve muy lindo. Lo que más me gusta del otoño. Son las hojas caídas en el piso. Y el cambio del color en los árboles. Eso me encanta. Mi amor, ¿me puedes explicar qué estás haciendo? Qué vergüenza, vale. Se llama... De aponectar las castañas. Ah, ¿en serio hay castañas? Sí. A ver. Se llama supervivencia, mira. Se ve una gigante. Ah, sí. Nosotros probamos las castañas en Fresia. Donde nuestros amigos y nos gustaron. Por allí por donde va caminando Jorge. Funcionaba un canopy. Pero lamentablemente por la pandemia. Hay tantas cosas que nos estamos perdiendo. Ese era todo el recorrido que hacía. Pero se nota que desde hace mucho tiempo que no está funcionando. De este lado tenemos la zona de camping. Miren qué espectacular. Es como para venir a pasar un día completo. Traer a las mascotas, a los niños. Puedes venir a manejar bicicletas. Hay tantas cosas que hacer en este parque. A mí me encantó. Hoy vinimos a conocer uno de los lugares más famosos de Valdivia. Mi amor, ¿dónde estamos? Vinimos a conocer la cervecería Cusman. Un lugar típico y muy emblemático de acá de Valdivia. Aparte de ser un restaurante y una cervecería. Este lugar ofrece tours donde puedes vivir la experiencia cervecera. Esto que ven acá es parte del museo. Y miren lo que hay para acá. Una combi. Y lo que estamos viendo es que es una combi eléctrica. Y venía caminando y esto, miren, fíjense. Ven, traiga por acá. ¿Saben lo que es esto? Esto es el lúpulo. Y lo tienen así en los alrededores de la cervecería. Eso que se ve al fondo es el restaurante. Es la hora de almuerzo, así que vamos a aprovechar de comer acá. La siguiente actividad en nuestra lista de actividades es comer algo delicioso. Y Andrelis está viendo la carta a ver qué vamos a pedir. Entre tantas cosas, de verdad, de verdad, no sé qué pedir. Es que todo se ve delicioso, pero vamos a ver. Vamos a leer bien y cuando tengamos algo, se los mostraremos. Ya tenemos claro qué vamos a pedir de comida. Por fin nos decidimos. Yo quiero una cheeseburger, creo que es. Y una amber. Y una ampara de Andrelis. Ahí lo vamos a mostrar. Exacto. Pero ahora nos falta elegir cervezas. Pero nos van a traer una para degustarlas. Así que Andrelis la va a probar y si le gusta va a pedir esa. Yo ya tengo mi elección clara, así que ya pedí la mía. Y a mí me gustan las cervezas más suaves, más lager. Pero me recomendaron una que se llama, es una cerveza de miel. Entonces estoy entre esa y la que me van a dar a degustar. Ahí voy a desear. Esperemos a ver qué se decide la niña. Como siempre, exigente ella. Sí. Como estamos en cervecería Kuzman, obviamente teníamos que tomarnos una buena cerveza Kuzman. Yo me pedí una cerveza fuerte, un cuerpo. A Andrelis le trajeron. ¿Qué te trajeron, mi amor? Una para degustar, que es la Duanter. Y esta es la cerveza de arándano. Esta me encantó. Es muy frutal, es dulce, así que no sabe tanto al lugar. Muy buena. Entonces, después de la degustación, la número uno sería una cerveza Advanter, tipo lager, muy ligera. La número dos que probamos sería una Toro Bayo, que es una cerveza con un poco más de cuerpo. Y la ganadora de esto, que es la de arándano. Mi favorita y la favorita de Andrelis, que se las va a tomar todas. Pero es para mí, pero a Jorge le gustó más la mía. Sí, es que la tuya fue la mejor. Más rica. Bueno, ahora nos toca esperar la comida a ver qué tal, porque ya la cerveza exquisita, tremenda experiencia. Ahora vamos por la comida. Y ahora sí, hora de disfrutar de la comida. Para mí, una cheeseburger y para Andrelis, una hand hamburger. Esto se ve muy bueno. A ver qué tal por acá y por acá. La cerveza exquisita y las hamburguesas se ven espectacular. Y ahí está Jorge comiéndose las papitas. Con todo en la mano. Está muy buena. Acá en Chile todo se come con cubiertos, inclusive las hamburguesas. Los sándwiches y todo eso. De esta Andrelis a la chilena. Pero yo estoy pensando realmente en entrarle con la mano a esta hamburguesa. Que es muy alta. Seguimos avanzando con la comida de la hamburguesa. Esto es demasiado espectáculo, en serio. Como medio kilo de carne en esa cuestión. Eso se parece a ti, mi amor. Pues una lección perfecta. Así, bien chancha. Así como decía acá. También un poco más saludable. Tiene tomate, tiene palta y queso derretido que me encanta. Así quedaron los platos después de esta arremetida contra las hamburguesas que le metimos. Sí, pero tú terminaste de comer el mío. Ah, bueno sí, Andrelis no se lo comió todo en realidad. Yo me comí gran parte de ella. Pero no nos podemos ir de cervecería Guzmant sin probar algo que es demasiado típico de la zona de Valdivia. Y a pesar de que Andrelis no puede ni con su alma, vamos a intentarlo, ¿ya? No puede ni con la cerveza. No puede ni con la cerveza que está tan rica. Pero lo vamos a intentar, vamos a intentarlo y ustedes lo van a ver. Les presento el famoso crudo valdiviano. Estaremos llenísimos, pero no podíamos irnos sin probarlo. Y Jorge, él nunca se llena. No, yo estoy bien. A mí todavía me queda un rato. Pero se ve bien, o sea, es carne cruda. Es carne como carne molida, cruda, sobre un pan que vamos a adelecer con algún par de cosas. Pero va a estar bien. Pero es un proceso porque igual el chico nos acaba de preguntar que si sabíamos prepararlo. Y la verdad, primera vez que lo probamos. Así que ya nos explicó cómo se hace. Yo voy a empezar por el aceite de oliva. Y así queda el crudo armado. Se le coloca distintos ingredientes y ahora a probarlo. Estoy grabando la cara de André Liss para ver si es genuina su apreciación de esta comida. Ella es súper, súper delicada con el tema de lo que son comidas fuertes, sabores fuertes. Pero ahí ya le va a meter el segundo mordisco, así que yo creo que está bueno. ¿Te gustó o no? Sinceramente. No, ¿verdad? Pensaba que iba a ser más a carne cruda. Pero el contraste de la cebolla con el ají y la salsa, exquisito. Sí me gustó. Mi apreciación no se la voy a mostrar ni siquiera porque obviamente me va a gustar. Me encanta todo lo que sea comestible. Así que voy con todo. A ver, le sigue aderezando ahí. Perdoné la servilleta, pero bueno, estaba en la mesa. Le faltaba un poquito de sal y pimienta para completar. Pero la verdad me sorprendió. Me gustó. Y eso que es, no soy de comer carnes crudas. Ahora le toca a Jorge probar. Uy, es que tiene un nojo. Córtala. Qué brutal. Me encantó. Es que es demasiado fuerte el sabor. Me encanta el sabor así tan fuerte de carne y todo. Demasiado fuerte. Me encanta. Terminamos de comer. Barriguita llena, corazón contento. Y yo quedé extremadamente full. ¿Y tú, mi amor? Yo quedé como chancho. Exquisito. Muy bueno. Muy linda la experiencia. Nos encantó. Después de una exquisita comida y probar las ricas cervezas de este lugar, no podíamos irnos sin conocer la historia de emprendimiento de la familia Kuzman, sus tradiciones alemanas que los identifican y el legado histórico de Valdivia como ciudad cervecera. Todo esto que ustedes ven acá es cerveza. Para los amantes de ella se volverían locos. Acá es donde se fermenta la cerveza. Y acá estoy viendo que hay una cerveza de chocolate. Ah, sí, mira, qué buena pregunta. Esas son dos cervezas de temporada que están hechas como para la temporada de primavera, verano. Tenemos la Soberpils y para una temporada, digamos, de invierno, la de chocolate. A diferencia de todas las otras cervezas, esas se recomienda no tomar la tan helada. Y comenzamos aquí, en el inicio de la historia. Porque uno tendría que pensar que la cerveza comenzó en Alemania o en Europa. Pero la verdad es que no. Los primeros indicios de cerveza están ahí por la zona de Egipto, Mesopotamia, por esa zona. Y la verdad es que estamos hablando, como bien dice la gráfica, de hace más de 2.000 años antes de Cristo. O sea, es un brebaje bastante, bastante antiguo. ¿Por qué llegan a Valdivia? Porque en su minuto, por esos años, se dictó una ley que impulsaba a que vengan inmigrantes a colonizar, ¿no es cierto?, o a impulsar el desarrollo del sur de Chile que estaba bastante abandonado. Entonces, por eso llegan como a este acuerdo con Alemania. Y llegaron muchos alemanes acá a la zona, Valdivia, Portomón, Puerto Vara. Llegaron en 1850, 1851, una de las primeras cosas que hacer, se van a hacer tres seres. Así que esa es la cocina. Literal, ahí comenzó todo. Exacto. Donde se hizo la primera cerveza. Agradecemos a Fernando por habernos la oportunidad de conocer el museo de la cervecería Kuzman, y contarnos tantas cosas interesantes que la verdad no hubiésemos podido conocer si no lo conocemos a él. Así que él es el responsable de todo lo que ustedes van a ver en este video. Estimamos todos invitados también aquí en la cervecería Kuzman. Nos vamos a estar esperando con los brazos abiertos y los shops bien llenos de cerveza. Por supuesto. Y con ese maravilloso atardecer despedimos el segundo día en la ciudad de Valdivia. Hola amigos. Hoy lamentablemente como que va a ser un día complicado. Patagon viene fallando. Ya más o menos sé lo que es, porque desde anoche ya estaba la falla y logré más o menos localizarla. Pero como que va a ser un día largo hoy. Muy poco se ve mecánica, pero sí o sí lo que está fallando es el embriague. Porque cada vez que meto la velocidad se queda dentro del pedal y no sube de nuevo. Y se queda, se queda, se queda, se queda. Así que no puedo cambiar prácticamente. Si voy en tercera no puedo cambiar nada. O sea, ahí estamos complicados. Pero vamos en camino a un taller así que vamos a ver qué pasa. Hasta el momento no nos podemos quejar. Patagon la verdad que se ha portado súper bien. Pero no podemos olvidar que esto es un vehículo, es algo mecánico. Así que son cosas que pueden pasar. Y además también forma parte del viaje, aunque sea la peor parte para nosotros. Ya soy feliz nuevamente. Patagon está listo. Se siente súper rico de nuevo. Ya eres tú de nuevo bebé. Ya somos nosotros de nuevo. Bueno, la reparación fue súper simple. En realidad se le cambió ese cilindro que le mostramos. Y con eso ya solucionó el problema. Lo único malo siempre es que esa fallita, si sea muy pequeña, duele en el bolsillo. Porque gastamos 52 mil pesos en una hora. ¿Eso equivale a cuánto? A unos 70 dólares, ¿no? Sí, aproximadamente. 70 dólares aproximadamente en 40 minutos. Algo que quitan una, colocan la otra y ahí se nos fueron 70 dólares. Pero bueno, es parte del viaje, es parte de la aventura. Estamos preparados psicológicamente para esto. Resuelto el problema, podemos continuar la ruta. Pero antes pasamos a dar una vueltita en la ciudad para despedirnos de Valdivia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.